Quiero que me mires Quiero que te dejes llevar por un momento Sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo Mueve tu cintura, muévete nena, hoy quiero Quiero que me digas que sí, si no desespero Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Sabes bien que se acelera mi corazón contigo Y otra vez estoy bailando al ritmo de tus vestidos No quiero que me mires, no quiero que me vengas a buscar No quiero estar junto a ti, ya no te pido más No quiero que me mires, no quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Oh, 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 oh Quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar, quiero estar junto a ti, ya no te pido más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar, cuando te acercas así, cuando te acercas a mí Yo veo el cielo y el mar No quiero que me mires, quiero que me vengas a buscar, quiero estar junto a ti, ya no te pido más Quiero que me mires, quiero ver tus ojos brillar, cuando te acercas así, cuando te acercas a mí Yo veo el cielo y el mar